Después de las amenazas y la intimidación, Trump utiliza el lenguaje del diálogo y habla del deseo estadounidense de reunirse con funcionarios iraníes sin condiciones. Después de la declaración del presidente estadounidense, se pronunció su secretario de Estado, quien habló repitiendo lo que sostiene esta administración, siendo esta la misma contradicción expresada por la misma en varios de los expedientes, uno de los cuales es el nuclear. Es la misma contradicción que restringe cualquier deseo iraní de renegociar con la administración de los Estados Unidos de manera bilateral o multilateral. La estrategia de Estados Unidos hacia Irán puede ser una de las razones por las que Tahrán no toma las palabras de Trump en serio en cuanto a su amenaza, la cual fue contestada con una clara advertencia iraní y también su invitación que es enfrentada con una clara estrategia iraní. Las negociaciones no son un tema tabú para los iraníes. Hemos negociado antes, pero Estados Unidos ha incumplido sus promesas y compromisos. Cualquier negociación debe tener un propósito y Trump solo intenta declarar una victoria. Pero si hay un plan para las negociaciones, Irán con seguridad lo estudiaría con la condición de que se llegue a un resultado práctico y que no sea un intento para mostrar el poderio de Estados Unidos. Estas palabras son sin duda alguna señal de la falta de confianza de Irán en la parte estadounidense. Esto es lo que el líder iraní ha enfatizado repetidamente, así como confirma que para algunos aquí se ha revelado el plan estadounidense que apunta a la presión, luego a la invitación y finalmente al sonmentimiento. Las palabras de Trump son solo un nuevo juego político para confundir a la opinión pública iraní y para colocar la pelota en nuestro lado de la gancha. Pero nuestro pueblo está atento a las conspiraciones de Estados Unidos, el patrocinador del terrorismo. Trump quiere presionarnos para negociar un nuevo acuerdo nuclear, pero nosotros no tenemos nada que negociar nuevamente. En medio de esta situación destacan las declaraciones del presidente iraní Hassan Rouhani pronunciadas durante la recepción del nuevo embajador británico en Teherán y en las que señala que Irán no busca crear tensión en la región o plantear un problema en cuanto a los estrechos de navegación marítimos. Sin embargo, sostiene que Irán no ha renunciado a su derecho a exportar petróleo. Sobre el particular, es notable la coincidencia de esto con la calma manifiesta de Estados Unidos.